¿Qué haces, Ivonne? Josep, ahí está el Jauná. ¿Qué pasa? Que llevo aquí media hora esperándote. Menos mal que el sitio es espectacular. ¿Pero cómo no te voy a hacer esperar? ¿Dónde hemos quedado? En Zumaia. Si esto es el fin del mundo, tío. ¿Tú no conoces Zumaia? Esto me suena de algo de... ¿Aquí qué se queda? ¿Para rodar o para rodar pelis? Aquí se ruedan hasta pelis. Ocho apellidos vascos, la famosa boda en aquella ermita y Juego de Tronos. Tú, aparte, ¿el de los ocho apellidos vascos sabes que es apellido Azugasti o no? Ya sabes, es lo que hay. Te lo juro. Y el protagonista, vecino mío, tío. No jodores. De catalán, vasco catalán. Pues ahora puedes ir contando que es esta también en la playa donde se ha rodado Juego de Tronos. Juego de Tronos. Oye, oye, una cosa, tío. Dime. Que estoy yo pensando aquí... Tú no eras de Avant, pero si hace seis meses me estás... ¿Qué hostias es esto que llevas? Esta es la nueva Orcaero. Yo soy de Avant, pero ya sabes que a mí lo que me piden es que haga bicicletas para la gente a la que le gusta rodar y bicicletas que le pongan a la peña. Lo que tengo clase de aquí es que te pone que hace seis meses has de Avant y tú has ticó la misma vez y todo el año. Todo el año. Y tú cambiando y, aparte, azul... Hombre, ya sabes, lo mismo que te dije en abril. Malo, pero elegante. Y ahora estamos aquí con unas... Explícame esto un poco, tío. Unas bicicletas y una evolución que miras atrás en los últimos años... Y no hace falta mirar hasta la época de Buño y miras en los últimos años y, si quieres, algo también, cosas que están marcando muchísimo la evolución en el ciclismo son las redes sociales. Desde que existen las redes sociales, nos gusta compartir cosas y nos gusta divertirnos, el ciclismo ya no es la épica, el sufrimiento que haga gente que le gusta hacer. Pero a día de hoy, es diversión. Bueno, esto sí es verdad que el ciclismo de los años 90, de los 80 incluso, era un deporte como de mineros, de jornaleros, de pasar miseria. De sufridores, de sufridores. Y ahora es un deporte de culto, tío. Es un deporte de culto. Es un deporte de moda, un deporte de... joder, mira qué elegancia tú, mira qué chula la hostia. Y de estar bien, de compartir y de disfrutar. Ahora, el que no hace vela hace ciclismo, tío. Eso es. Y para toda esa gente ya no vale con cualquier bicicleta. Porque ahora, por ejemplo, tú que en Orbea, ¿cuántos años llevas? Yo llevo ya 14 años en Orbea. 14 años. Yo llegué en el 2003... Y hablando así un poco de memoria, el 2003, ¿cuántas bicis de carrera tenía Orbea? Tenía... Ya no hablo de aluminio A1 o A3, sino de geometrías, de conceptos de bicicleta. De geometrías, una única. Una bici, ¿verdad? En el 2003 fue cuando ya tuvimos el primer cuadro orca de carbono. Claro. Y fue la gran revolución porque salimos de la era del aluminio y nos sumergimos en la era del carbono. Pero era un orca, un único cuadro, una única geometría. Y a partir de ahí, pues bueno, el ciclismo también en la era del carbono ha supuesto la incorporación de nuevas tecnologías, de diferentes usos, de diferentes posibilidades. Y luego otros grandes cambios vienen, pues eso, pues con las redes sociales. Empieza el ciclismo a ser un deporte de culto más que un deporte de sufridores. Y la prestación no es todo en el ciclismo. Y nos encontramos en una era en la que hay que divertirse. Ok. ¿Ahora cuántos modelos tenemos? Ahora tenemos, pues por lo menos cinco o seis modelos. Hablando de memoria, digo, mira, la Orca OMR, que es la que yo llevo. La Orca Aero, que es la última bici que se ha dado de carretera. La última bicicleta para los sprinters. Después está la Avan, que es la que nos presentó en Bélgica, Endurance. Sobre todo, pero rendimiento, pero de Endurance, de aguante, de resistencia. Para los tíos con autoestima. Para llegar al final ahí con ese punch de comodidad que has guardado, ¿eh? Tienen que ver el link aquí en el vídeo. Como dice Valentía, aquí abajo hay que poner el link al vídeo de Arizaga y Zugasti. La Terra. La Terra. La Terra es otra galaxia. Qué bonita la verde. Qué bonita. Hostia, qué bonita. Aparte, sale un… Sale un espontáneo. Sale un espontáneo de cruce. Un tal Zugasti vestido de… Sale uno ahí. ¿De dónde vino ese? ¿De dónde viene este? Pues este Ochoa me lió. Ochoa también, carreteo de toda la vida. Y mete un biker en el segmento de la de carretera. Que al final, Terra dices, ¿qué segmento es? Es carretera también. Todo carretera. Digamos, una bicicleta versátil que me permite rodar por la carretera. Y en cuanto veo una pista de gravilla digo, vamos a descubrir sitios nuevos. ¡Tac! Te metes para allá y vamos a buscar sitios nuevos y experiencias nuevas. Y entre la Terra y la carretera también tenemos la Gain ahora también. Y ahora tenemos la Gain. Que la Gain también es dentro de Product Manager de carretera también. Es una bici que está bajo el paraguas de Arizaga. Es una bicicleta de carretera que ha desarrollado nuestro compañero John Ganchegui en Orbea. Y es la primera bicicleta de carretera con motor. Un motorcito, un concepto. Asistencia eléctrica, ¿no? Asistencia eléctrica. Hoy he hablado con él. Me ha dicho, el concepto de la Gain, no sé si me equivoco, ¿eh? Me ha dicho, no es E grande guión bike pequeño. Es E pequeña y bike grande. Primero hay que dar pedales y lo otro es una ayuda. Otro día ya hablaremos que llevo ya unos cuantos kilómetros en la Gain. Pero sobre todo lo que la Gain te permite es practicar un ciclismo de disfrute, relajado, sin sufrimiento. Y desde un punto de vista deportivo, oye, que es una bicicleta que te permite trabajar en la intensidad aeróbica todo el rato. O sea, nos quitamos la parte dura, la parte intensa de una bicicleta típica de carretera. Entonces, tú imagínate qué montón de bicicletas, qué montón de usuarios. Y usuarios que además se mezclan, ¿eh? Que esto no es sectario que cada uno va a su bola. En un grupo, en un pelotón, en un grupo de domingos. Es una fiesta. Es una fiesta. O sea, puede aparecer un tío con un aero, con un perfil de 70. Ajá. Puede aparecer el típico escalador bailarín con una OMR de 6,2 kilos. Exactamente. ¿Sí o no? Y puede aparecer un tío que tampoco lo dedica muchas horas al ciclismo y nos aparece con una Gain y se junta a nosotros. Y otro tío con una Avant. Y a todos nos gusta lo mismo, andar en bicicleta y disfrutar de la carretera y del terreno y del buen tiempo. Eso sí, luego parar en un sitio guapo, hacer la foto y ver quién tiene más likes, ¿eh? Eso es, porque eso sí que nos gusta a todos, ¿eh? Y eso, los likes, eso engancha, ¿eh? ¿Sí o no? Eso os tiene a todos locos. O sea, cómo ha cambiado la estrés de locos. Totalmente. Pero bueno, en Orbea bien, estáis contentos. Yo creo que estáis súper al día. Yo creo que... Aparte hay que hablar lo del Mayo también, ¿eh? Y lo del Mayo. Que todas las bicis, o sea, la Gain no, pero exceptuando la Gain, todo lo demás hay Mayo, ¿no? Exactamente. O sea, que es el servicio de pintura personalizado sin costa añadido. Personalizado y además que te puedas especificar la bicicleta tal y como tú quieres. Con las ruedas que quieras, con el grupo que tú quieras, con el sillín que tú quieres, manillares. Hoy en día lo que es importante es que alguien compre una bicicleta para divertirse haciendo ciclismo y que además su bicicleta sea única. Claro. Y lo que nos gusta es compartir las cosas únicas que creamos para nosotros mismos. Y eso ha sido el gran pelotazo y la gran diferencia que estamos marcando hoy en el mercado. ¿De por qué llevas una Aero? Porque yo no he tenido la suerte, no he tenido la suerte de probarla. Pues ya te explico luego. Y me apetece mucho. Nos damos una vuelta primero a Catas y luego te explico. Vamos a ver primero dónde está la realidad. Venga. Así que nos vamos para allí. Vamos. Y luego me explica Saero. Unidad. Dale para adelante que es el guía. Venga, vamos. Qué parajes más guajos, ¿no? Mira, mira el Chacoli. Bailando la bici como Alberto Contador, que se ha retirado. Vamos. No está ningún microfonado, ¿no? A saber. ¿Eh? A saber. Ya sabes cómo son los chicos de marketing. Igual no se ha gustado la bici con micro. A ver si nos ha metido los atélites. Uh, uh. Andato Siuris. Subiendo el alto de miagas. Aero culo gordo. Aero culo gordo. Aquí. Plantado en el sillín. O sea, ya en un richi durain aero. Reparte zapatazos. Aero. Y Pantani, miren que esta. Esta, sí, sí. ¿No? Efectivamente. Mayo esa. Claro. Luego evidentemente tienes. Blanda esta, ¿no? Sí. Luego si tienes una etapa de. ¿Y front? Aero. No. Front también sería. Escalador. Un estilo de escalador. Pero evidentemente cuando. Aunque no se ponga de pie. Cuando hablamos de estos corredores estamos pensando y los estamos viendo. Subiendo Tourmalet y Sobar. Claro. Y dices, ¿qué pinta hay un aero? Claro. Pues esta etapa iría igual con el BR. Claro. Lo que se trata es entender a la gente y adecuar el feeling con la bicicleta a lo que le pone a la gente. Claro. Claro. Y luego además de eso, como a la gente le gusta compartir, se coge en la orca aero. Mira estos ruedones. Qué guapo. Arizaga sufriendo con subastia aquí en el alto de Meaga. Sobrado. Si llevas la batuta, cabrón. Me saco la foto y al Instagram. Que no tengo, pero bueno. Así nos estamos volviendo, eh. Arizaga youtuber. Fotón, tío. Fotón. Fotón. Esta me gusta. La pelota vasca la voy a poner. Son majas, ¿no? Sí, sí. Pero como luce la tuya, eh. Luego esta pasa. Pásame esa. ¿Bonita o no? Te voy a dejar poner en Instagram. Me voy a dejar el tío. Ahí coño vamos. Me he enamorado de la aero en el troncón de ahí arriba, eh. Me ha hecho la foto y esta bici es la mía. Así me gusta el brillo. Yo haría un mayo de brillo. Esa bicicleta de ti te gusta porque es molona y tal. Porque es Instagramera, es Instagramera. Pero tú eres un tío de OMR. Tú eres un tío de aceleraciones, de ir de pie, de lechar con la bicicleta. Porque a mí me gustan los likes de Instagram y me gusta que la gente diga, mira mi bici Zugasti. Entonces para eso la aero viste, llena la foto. Hay más superficie ahí. Es más lucida. Es más lucida porque un perfil aerodinámico. Ochoa me entiende. Me está mirando ahí y me entiende lo que transmito. Veo la foto se llena, ¿sabes? De esos perfilicos esos. Hombre, es indudable que un perfil aerodinámico con unas formas más llenas y demás. La bici es mucho más atractiva que una bicicleta como la OMR, orientada a peso, que es funcional. Es que la OMR de Zugasti con la Sirium de carbono es una bici transparente. Como yo con las bichas que paso y no dicen ni olas. ¡Gallo, gallo! Es una bicicleta ligera. Es una bicicleta ligera. La Orca Aero es una bicicleta ya de elegantes. Y de tíos rápidos, ¿eh? Potentes. Yo lo que sí tengo claro es que Arizaga en la grupeta siempre va a ser el adelantado, tío. ¿Te has fijado? Eso me he dicho. O sea, el primero en Avant, el primero en Gain, ahora la Aero, que estoy probando, que no se ve, tío. Que el disco... O sea, empieza a ser asco, tío. Vámonos a hablar por culo. Es que es de loco. Siempre la rueda yo. Vamos, a ver si te vas a poner gruñón ahora. O sea, y yo le estaba vacilando de gafas y las tiene iguales. Es que estoy de loco. Tira a ver si te callas. Vuelta bonita. Vuelta bonita. Vuelta bonita, bici bonita. ¿Cómo ruedas con esto, tú? ¿Has visto? Es que se te caliente el morro, tío. Yo con esto me vengo arriba. Joder. Más que arriba te vienes abajo. Cuando se lanza la bici te pones… ¿Se lanza la bici? Es que no te ibas anestesiado. ¿Te ha gustado lo del repecho? Tu hasti ha paleado. Me voy… Yo… Pues subiéndome veía saltarín, saltarín, pero… Para palear a tu hasti hay que palear mucho y tampoco es… Subiéndome hagas me veía ahí saltarín y tal… Porque estás en tu salsa. Estás en su salsa con tu bici. Y aquí había un par de repechos. Has cogido un trascoche y… Ya hemos pillado ya con mi bici y en mi terreno. Cuéntame un poco la geometría. Es muy parecida, ¿no? Me has dicho que… La pipa un poco más corta, ¿o qué? En cuanto a geometría son… Son lo mismo. Siete tallas y prácticamente la misma geometría. Por un tema aerodinámico y un tema también estético, lo que hemos hecho es… Una pipa para Zugasti. 5 milímetros más baja que en la Huerta UMH. Eso me encanta. Eso ya te pone a ti… Ay, cómo te pone. Explícame, explícame el tirante ahí abajo y todo esto. ¿Cómo me gusta? Bueno, esto al final es una bicicleta aerodinámica. Partimos de la base de que ya teníamos una Huerta UMH, que es una bicicleta ligera, una bicicleta escaladora, una bicicleta para un guindilla como tú, que le gusta subirse a la bici, arrancar la bici, una bici hecha para aceleración. Sin embargo, aquí lo que tenemos es una Huerta Aero, que en su día la hemos trabajado para los sprints que teníamos en el equipo Cofidis, para los que teníamos también en el equipo UHC, y ahí necesitamos una bicicleta rápida, una bicicleta rígida y una bicicleta para gente con mucha fuerza, que cuando pone vatios en esta bicicleta, la bicicleta tira para delante. O sea, se nota mucho la rigidez, ¿no? Igual por los tubos más anchos, sobredimensionados… Se nota muchísimo la rigidez, sobre todo porque pensamos en satisfacer la necesidad de un sprinter. Y hemos hecho una bicicleta aero, porque lo que tiene que ser es eficiente, no ofrecer resistencia al viento, y que a un sprinter, a un rodador, le permita exprimirse al máximo en ese tipo de terreno, ¿no? Entonces… Y lo de las vainas abajo, ¿esto que es para rigidez también? Lo de las vainas es para rigidez, lo de las vainas es también, pues, por un tema también de integración de los frenos, de reducir también volúmenes y conseguir una bici más aerodinámica. Esta zona de aquí, lo que buscamos fue también cerrar el hueco que hay entre el tubo de sillín y la rueda, para ofrecer una mayor aerodinámica y eso al final te obliga a bajar los tirantes. La horquilla y toda la bici en el conjunto es la primera bicicleta diseñada una vez que el ratio de 3 a 1 para los tubos en la reglamentación de la UCI ya ha expirado… ¿El ratio de 3 a 1 qué significa? El ratio de 3 a 1 quiere decir que en esta horca OMR que tenemos aquí hemos diseñado una bicicleta donde el ratio entre la profundidad y el ancho de la horquilla tiene que ser un ratio de 3 a 1. O sea, 3 de ancho por 1… O su equivalente, siempre manteniendo ese ratio. Mientras que en esta bicicleta el ratio es diferente y hemos podido hacer una bicicleta más aerodinámica. La horquilla es mucho más profunda, sino en una horquilla estrecha y es más plana y más aerodinámica. Y ahí la UCI dice, oye, esto sí, esto no. A partir de enero de este año ya se han podido diseñar bicicletas fuera de ese ratio y nosotros hemos sido de los únicos y los primeros que hemos aplicado una bicicleta que comparada con bicicletas aéreo diseñadas bajo ese ratio son menos eficientes aerodinámicamente. Y de peso, ya sabes que los escaladores con esto del peso… Eso es. Y aparte los ciclistas que no tienen límite de peso, que está bicital, en mismo cuadro de misma talla y mismo carbono OMR… Tope de gama. Tope de gama. Entonces, ¿qué diferencia habría entre…? A ver, en términos de peso hay una diferencia de unos 300 gramos, 350 gramos de cuadro a cuadro. Entonces, hay que entender que es una bicicleta donde en una horca OMR teníamos secciones redondas que permiten optimizar el ratio peso-rigidez. Aquí estamos hablando de secciones planas, secciones muy aerodinámicas, donde para mantener la misma rigidez o superior hay que laminar más, hay que utilizar una fibra de carbono más resistente, más pesada. Y hay más cantidad, además, porque hay más superficie. Hay más superficie, además, de cantidad de carbono hay más. El tipo de carbono también es un tipo de carbono, aunque es de tope de gama y es 1 MR, es mucho más resistente y las formas te obligan, la rigidez te obliga a un mayor peso. ¿Y de tirantes cómo estará? Que yo es con los tirantes, ya sé que me gusta tirante corto, vaina corta, vaina corta, ¿es parecido o no? Es lo mismo, es exactamente igual. Es exactamente igual. En el resto de la geometría, a excepción de los 5 milímetros, digamos, de la altura del stack. Que eso favorece a Zugasti, manillar bajo. Eso le gusta más a Zugasti y eso también, en una bicicleta aerodinámica, se supone también que la gente va a acoplarse y va a llevar una postura más aerodinámica todavía. Le da un plus. Yo no me veía de aero, pero después lo que me ha dicho Aleix, que ha sido el primero en tener la aero, aparte del Team Cofidis, y Arizaga, por supuesto, Aleix, el motorista. Aleix está acostumbrado a ir a 300 por hora. Me ha hablado maravillas, me ha hablado maravillas. Y ahora que me ha dicho que la pipa es más baja… ¿Ya te gusta más? Me gusta más. Y luego hay una cosa que me gusta, que es esto, que está pensado para el electrónico. Es la integración. Al final, en estas bicicletas aerodinámicas hay que… Te dejas de cables por fuera, está todo integrado, cargas directamente por ahí o desde el manillar… Utilizamos el nuevo Junction de Shimano y lo hemos alojado en el tubo diagonal, pues para que no quede a vista, para que no vaya debajo de la potencia. Los frenos son de tipo direct mount, no es un, digamos, un tiro central tradicional de carretera, sino que es un direct mount… Ah, que tiene el doble pivote, además. Doble pivote, con lo cual se integra mejor en la bicicleta… Y detrás también doble pivote. También. Y le da un poquito más de rigidez. O sea, mucho más rigidez, más potencia. Le da más rigidez, más potencia de frenada. Pero sobre todo hablamos de integración. No hemos querido hacer una tija de sillín excesivamente larga, porque al final también algo de confort tenemos que buscar, porque cuantas más… Que absorba un poco. Que absorba algo, porque por lo menos no se convierta en algo insufrible en las largas distancias. Entonces, pues bueno, así como es el mismo tipo de tija y de mecanismo que tenemos en la Ordu, en la bici de contraloz, en la bici de triatlón, pero le hemos dado una sección menor para intentar darle algo más de confort. Queda muy integrado porque diseñamos específicamente la zona del tubo de horizontal con el tubo de dirección para este manillar… O sea, hablasteis con FSA… Hablamos con FSA y partimos del diseño de este manillar para integrarlo perfectamente. No obstante, hay modelos en gama o gente que puede no querer llevar este tipo de manillar integrado y puedes llevar una potencia normal con un manillar normal y ahí hemos hecho también de manera que se integren con una tapa que cubre la potencia y es algo bastante más integrado. Y a nivel de acermayo, por ejemplo, a nivel de componente de manillar existen diferentes potencias y todo. Existen diferentes… Diferentes anchos también, supongo, ¿no? Anchos, existen manillares, existen ruedas, existen longitudes de biela, existen componentes y, como no, la pintura. Pues… Al final te puedes hacer la bicicleta aero en el color que también tú quieras. Mira, que yo… A mí me gusta ese saltarín, pero esta bici… y no es que da bien, que Zugasti no queda bien nunca, ¿eh? Así como la Avant para ir a por el pan y… lo siento, pero Zugasti no es Avant… Esta me apetece. Aquí te ha picado. Aquí te ha picado. Esta me… Pues pídele, Alexis, que te explique también un poquito. Esta me apetece, tío. Y, aparte, lo tienes en mayo, ¿eh? En mayo. Siempre en mayo. En mayo, con el nombre… Todo el carbono de Orbea está en el mayo. Ahora le diremos a… a Xavier… Sí. Antes de que nos vayamos a rodar, ya para acabar, porque estamos acabando en plan Murciélagos. Sí, sí. Vamos a llegar Murciélagos a Azumaya. Quedarán unos detallicos de lo que hemos hablado y así la gente ve un poco… La gente ve en el taller de la bicicleta. ¿Te parece o no? Perfecto. Y ya… perdemos el avión. Algunos. Tú no, que vas con un avión. Ya vas a llegar. Tú no vas con un avión. Ya vas a llegar. Y si no, te dejamos en Arcarri, para Barcelona. Ya ves. Tira. Me voy con Orca ahora a Barcelona. Madre mía. Venga. Anda, enfoca para el cielo, que nos vamos.